Ahora Movistar TV viene con Disney Plus y Star Plus, sin costo adicional. Y también... con risas, con nervios, con bocas abiertas y piel de gallina, con canciones, con intriga, con... con Disney Plus y las mejores historias del mundo, con Star Plus, las mejores series, películas y deportes en vivo de ESPN, con velocidad, con fibra Movistar, con todo. Si ya eres Movistar TV, activa este beneficio desde el app Mi Movistar. Movistar, con todo.